A continuación le presentamos las noticias más relevantes de esta tarde, en el resumen Mespertino Policial. Comayagua, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco, realizó una exitosa operación en la Colonia Rotario del municipio de Comayagua, resultando en la detención de una persona vinculada al tráfico de drogas. El detenido, identificado como alias RIN, es considerado uno de los principales distribuidores de droga en la zona, asociada a la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13. Al detenido se le incautaron 45 puntas de polvo blanco supuesta cocaína, 24 envoltorios con hierbas secas supuesta marihuana y dos teléfonos celulares. Comayagua Cortés, funcionarios de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y la Dirección Policial de Investigaciones DPI, en conjunto con la Unidad Departamental de Prevención Nº 5, llevaron a cabo la aprehensión del sospechoso alias El Monkey, por su suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas. El operativo dejó como resultado el decomiso de varias bolsas plásticas conteniendo en su interior hierbas secas supuesta marihuana, en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras. Lempira, la Policía Nacional a través de la Unidad Departamental de Prevención Nº 13, mediante seguimiento y vigilancia lograron la captura de un sujeto por la comisión del delito de homicidio. Al detenido se le supone responsable de haberle quitado la vida a dos primos. Esta persona fue remitido al ente judicial competente que solicitó su arresto para que responda por el delito que se le acusa. Estas fueron las noticias más relevantes de esta tarde en el resumen Vespertino Policial. Desde la Dirección de Comunicación Estratégica, les informó el Subinspector de Policía, Joaquín Díaz.